Queridos amiguitos, qué alegría saludarlos y compartir con ustedes el devocional de hoy que lleva por título Entre el bien y el mal. El versículo para memorizar se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. En la vida, tú debes escoger entre el bien y el mal. Es imposible quedarse con los dos al mismo tiempo. Necesitas escoger de qué lado te vas a quedar. Hay veces que se complica porque tú puedes elegir ser bueno, pero haces algo malo en algún momento. ¿Eso significa que has elegido ser malo? ¡Claro que no! Significa solamente que necesitas ayuda para mantenerte del lado del bien y la única salida es que Dios te guíe. Confía, cuenta con Él, con la ayuda de Dios. Es mucho más fácil mantenerse del lado del bien. Que tengas un buen día. Y recuerda el secreto para ser feliz y para tener un buen día. Es hablar con Dios. Es por eso que en este momento cierra tus ojitos para hablar con Dios. Querido Padre, muchas gracias por amarme aún cuando hago elecciones equivocadas. Por favor, ayúdame siempre a estar del lado del bien. Amén. Amén, mis queridos amiguitos. Ahora sí con la seguridad de que nos hemos encomendado a Dios. Vamos a salir a vivir en este día y a pedirle siempre a nuestro Señor que nos acompañe, que podamos hacer buenas decisiones y que sobre todo estemos siempre del lado del bien para que seamos luz a las personas que no conocen del amor de Dios. Que el Señor los acompañe. Amén. 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 Amén.